Hoy reabrió el mercado público y mercabastos con las medidas de bioseguridad para atender a los clientes. Luego del tamizaje masivo que se realizó, se detectaron 58 casos de coronavirus. Lo importante es venir a inspeccionar las entradas y las salidas del mercado público. Venir a evaluar el buen comportamiento de la ciudadanía, que las personas se puedan concientizar que esta es una problemática que está afectando a todos. Venimos a hacer pruebas de tamizaje. Vamos a tener presencia institucional todo este mes con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud y Secretaría de Tránsito. Pero necesitamos el compromiso del mercado, interno como externo. También necesitamos que los comerciantes se comprometan, porque no vamos a exponer a la ciudadanía a que se contagie aquí en el mercado público. Es por eso que le hacemos un llamado a la concientización y al compromiso ciudadano que tenemos que tener todo. Por eso vamos a evaluar día a día los tamizajes. Vamos a seguir evaluando los resultados que se están haciendo, porque actualmente tenemos casos positivos. Desde que comenzamos a hacer las pruebas, nos damos cuenta que van saliendo muchos contagiados. Y es por eso que vamos a hacer diariamente este control de tamizaje a todos los comerciantes y a las personas que vienen aquí al mercado público. Por eso el compromiso es grande. No queremos perjudicar a los comerciantes, pero tampoco queremos exponer a la ciudadanía a que el mercado público sea un poco de contagio. Por orden de presa del señor alcalde Melo Castro, la Secretaría de Tránsito ha venido a unir esfuerzos con la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud con el fin de darle mayor movilidad al sector del mercado municipal. Estaremos propendiendo porque toda la ciudadanía que venga al mercado tenga conductas que permitan hacer de esta zona una zona fluida, sin congestiones vehiculares, sin mal parqueo, permitiendo que todas las personas puedan asistir a esta zona en condiciones de seguridad, sin aglomeraciones y que permitan ejercer una actividad económica comercial muy importante para la ciudadanía. Hemos apoyado a la instalación de protocolos de bioseguridad en el ingreso del mercado público. Estamos en una semana piloto, mirando cómo es el comportamiento, mirando también tamizajes diarios de la población que trabaja acá, la población trabajadora. Hoy está Salud Total y nueve EPS apoyándonos en el tamizaje. Mañana estará Comeba y la EPS Comparta. Y vamos a seguir a lo largo de esta semana realizando más muestreos para realmente tener un diagnóstico preciso del número de positivos que hoy se encuentran en el mercado público. Sí, hemos detectado ya 50 casos, más ocho anteriores que venían de unos muestreos anteriores. Y eso nos dio una alarma para seguir testeando al resto de la población. La población comerciante ha permitido este testeo, que ya habíamos tratado de hacerlo dos meses atrás y no había sido posible. Ya hoy hay una colaboración. Ya se entendió que es un problema coordinado entre los comerciantes y los entes gubernamentales. Y vamos a extremar medidas internas de bioseguridad. Con cada uno de los comerciantes, entrega de insumos de bioseguridad, aplicación de medidas pedagógicas, cómo cuidarme y cómo evitar más contagios. Y definitivamente, todo positivo, aislarlo, hacerle el cerco epidemiológico, ubicar a sus contactos estrechos, para evitar que esta persona se convierta en un poco de contagio. Hemos recibido instrucciones puntuales del señor alcalde en torno al acompañamiento que deberemos hacer de esta importante zona de Valledupar, pero además la zona de mayor importancia a la hora del abastecimiento de toda la comunidad vallenata. Así las cosas, la Secretaría de Gobierno tiene ya dispuesto acá un equipo de espacio público, tiene dispuesto el acompañamiento de la Policía Nacional con el objeto de no solo dar el apoyo interno al mercado público, sino también en todas las áreas externas que puedan generar algún tipo de desorden y ese desorden pueda generar alguna falta en la prevención para este COVID-19. Estamos haciendo una jornada de concientización en las instalaciones del mercado público de Valledupar. Hemos traído payasos, hemos traído mimos, para que a través del humor y del arte, las personas puedan comprender la importancia de lavarse las manos, mantener la distancia y usar el tapabocas.